¡Suscríbete al canal! Colombia, Colombia y no cualquiera, Barranquilla, Barranquillera, somos paisanas, acabamos de darnos cuenta de eso, cuando la gente me pregunta de dónde eres, como llevo tantos años en Miami, me preguntan que si soy boricua, que si soy dominicana, que si soy venezolana, que si soy cubana, yo le digo no, de Barranquilla, de donde es Shakira. ¡Qué lindo, ¿no? Gracias a Dios por este tiempo tan especial contigo y que has venido aquí a compartirnos tu libro, A la altura de tu propósito. Y te preguntaba, ¿cómo es esto de A la altura de tu propósito? Cuéntanos un poquito, nárranos este libro que me imagino que nació en un tiempo cuando tú dijiste, es ahora. Es ahora, nace en medio de la pandemia. El 2020 para nosotros fue un año de sueños cumplidos, a pesar de que fue un año difícil para muchos de nosotros porque perdimos algunos seres queridos y muchas crisis, digamos, de lo que la gente ha vivido durante toda esta pandemia. También fue un año bueno porque nace un libro como este, A la altura de tu propósito. Alcanzamos muchos sueños y ese era un sueño que estaba en mi tablero de sueños. Y ahí en el libro hablo de eso, de cómo alcanzar tus sueños, cómo descubrirlos, cómo hacer un tablero. Y en ese momento, cuando empiezo a escribir, con la ayuda de la editorial Pan House, ellos me dicen, bueno, y el título, porque tú empiezas a escribir y después viene el título y dice, bueno, ¿cuál será el título? Y el título nace de un comentario, de un quote que yo hice que decía, tu carácter tiene que estar a la altura de tu propósito. ¡Guau! Entonces le digo a mi esposo, ¿qué tal te parece este título? Y me dice, me encanta. ¿Y qué quiere decir eso? Que el carácter, la palabra dice, Efesios 4, que nosotros tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, de ese varón perfecto. Dios quiere que nosotros maduremos, que nosotros seamos procesados para que nuestro carácter esté a la altura de nuestro propósito y no dejemos ese propósito abortado a mitad de camino. Porque por falta de carácter podemos de pronto rendirnos por impacientes, por temerosos, por holgazanes, dejamos el propósito a mitad de camino y decimos, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y nos falta el carácter para amarrarnos los pantalones y decir, hay que hacerlo. Y el carácter va junto con la valentía. Totalmente. Totalmente, ¿no? Me encantó tu carátula. Gracias. Te ves así como que, ¿me entiendes? Voy a alcanzarlo todo. Así es. Porque tengo al poderoso gigante que va conmigo. Así, esta es tu expresión. De gozo, de alegría, de plenitud. Yo también quería, cuando una persona lo ve, me parece una revista, yo exactamente, estudié diseño de modas, me encanta el fashion. Pero también quería una carátula que invitara. Que te invitara. Que invite a leer, que tanto a una persona adulta como a una persona joven le llame la atención y diga, yo quiero leer sobre eso. Sí, definitivamente. Porque libros hay muchos. Definitivamente. Y invita. Invita como que, déjame ver a esta fashion, que es lo que está mostrando aquí. Gracias al Señor por personas como tú, que nos saca no solamente una sonrisa, sino que nos saca de ese momento en que pensamos, ¿cuál propósito? ¿Cuál sueño? ¿Se me olvidó? No. Aquí, a la altura de tu propósito, con carácter y valentía. Hablo de sueños dormidos, hablo de sueños abortados, hablo de esos sueños que tiene uno guardadito en un baúl y dice, no quiero volver a soñar eso porque me hace daño pensar. Un hijo que quieres tener y no has podido. Tal vez estás esperando casarte o tal vez estás esperando viajar o tal vez estás esperando y dice, Dios me prometió que yo iría a las naciones y ¿cuándo va a pasar eso? Entonces, uno de tanto esperar ese sueño, como dice la palabra, se enferma el corazón. Hablo de eso, hablo del cuarto de espera, hablo de atreverte a soñar, hablo de no te rindas, de no tires la toalla. Y es muy práctico, hay test, preguntas, cuestionarios que te van a ayudar a descubrir tu propósito porque yo no lo puedo hacer por ti. Exacto. Yo soy una guía, pero tú lo tienes que hacer. Pero ahora dinos, por favor, porque es que tenemos la necesidad ya de leer este tu libro. Bueno, puedes visitar mi página web www.jessica.com, también, arroba jessicadugancricien. Me puse el cristien porque es el apellido de mi papá para honrarlo. En mi primer libro yo dije, ¿tengo que ponerle el apellido de mi papá? Claro que sí. Cristien. Entonces, en Instagram, arroba jessicadugancricien, en Facebook y en Twitter. Muchísimas gracias, Jessica, por haber compartido esta historia tan hermosa que nació en tiempo de pandemia. Porque en tiempo de pandemia también pudimos soñar. También se sueña y también se alcanza a los sueños. Hay que soñar en grande y no te rindas. No te rindas. Muchas gracias. Y con esta expresión nos despedimos de aquí de Espolit, pero no nos despedimos de ti. Contigo continuaremos más adelante. Bendiciones. Chao, chao.